Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Vamos a pasar a otros ejercicios, pero a través de la diapositiva. Aquí me dice, me da un recordatorio, me dice, recuerde que yo debo analizar las cuentas del balance, eso se llama método del balance, para calcular mis diferencias temporarias. Recuerde que yo debo unificar el tratamiento contable y fiscal, es decir, el artículo 21-1 del estatuto tributario me dice que lo contable debe ser igual a lo fiscal. Lo único que yo registro son las diferencias por medición posterior de estimaciones no aceptadas fiscalmente que se dan al final del periodo. Y son las valorizaciones o desvalorizaciones. ¿Cómo? Con métodos como los avalúos, valores presentes, provisiones pasivas, depreciaciones, por vidas útiles distintas a las fiscales, etc. Esto es principalmente en entidades que cotizan en la bolsa, pero pues muy probablemente usted va a tener algunos ajustes hacia abajo. Entonces, quiero recordarles que todos los ajustes por COVID que están en la orientación 18 del Consejo Técnico de la Contaburía Pública generan gastos no deducibles en renta por ser estimaciones. Y entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que tengamos que tener cuidado, porque en el caso de las inversiones, si yo sé que voy a perder valor y la bolsa se cae, pues lo que voy a tener son los gastos. Pero esos gastos no son deducibles de la renta todavía hasta que no se vendan.